Bueno, estamos muy satisfechos con la obtención de la acreditación de alta calidad del programa de medicina. Esta es una evocación de lo que ha sido una historia que desde hace 20 años construye en el día a día un mejor hacer del proceso formativo en el mundo de la medicina. Los profesores, los graduados, los estudiantes, los directivos tienen que estar muy satisfechos porque el tipo de actuaciones que tienen en su día a día conducen a cada día ser mejores, a poder autoevaluar, autorregular y transformar permanentemente los procesos de formación. Estamos convencidos que con este reconocimiento lo que hacemos es incrementar la ruta crítica para cada día ser muchos mejores. Un abrazo a cada uno de los miembros de la sociedad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todo mi reconocimiento por el trabajo que están haciendo y espero que en el futuro podamos continuar transformando, creando y creando ese escenario posible que todos necesitamos, en el que todos quepamos. Una salud para todos, una salud con calidad, una salud con médicos y médicas de altísima calidad. Ese es nuestro horizonte. El programa de medicina de la Universidad de Manizales recibe acreditación de alta calidad el 28 de junio del 2019, reconociendo públicamente todos los esfuerzos de calidad que la universidad ha hecho y que el programa, mediante la docencia, la investigación y la proyección social, durante estos 20 años ha ido fortaleciendo. Sabemos que en el medio las escuelas de medicina han ido fortaleciendo la parte docente pero esta universidad está empeñándose en hacer fortaleza en la parte investigativa con nuestro grupo de investigación médica, el cual está categorizado en B y en la proyección social, el cual se ha ido fortaleciendo durante este 2019. Y esperamos en cuatro años tener indicios de una acreditación internacional, la cual está siendo fomentada por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Estamos muy contentos con la acreditación de medicina, dado que se junta con la festividad de los 20 años de nuestra escuela. Es muy importante esta acreditación porque permite demostrar de que somos de calidad, de que año tras año hemos venido demostrando de que podemos ser grandes profesionales y más que eso, grandes seres humanos, como lo inspira el programa de medicina día a día, sacando a más que profesionales, médicos más humanos para nuestra sociedad. Muchas gracias a todos los que hicieron parte de este proceso porque esta acreditación es de todos.